Polvo roca Dime lo que tú quieres Yo no confío en nadie, mucho menos en mujeres Con su falso amor, con su negro corazón Tengo una pie tobereta debajo del colchón En bajo mundo somos perros, no tenemos compasión Sangre salpica en mi cara, no tenemos corazón Vivimos en un holograma, aquí todo el mundo está ciego Claro, el vaca está preso, pero no hablo Tengo veneno del bueno, yo lo cuelo Ando quemando palomos, ajojando los atos Evitando a todos los monos que no tienen compasión Aquí se vive la vida sin amor ni corazón Ella se huelió dos líneas y después me lo mamó Yo cocino esas rocas y luego las cuelo Me dicen todos los tecatos que yo tengo lo mejor Que no me quite de esto que pa' ellos yo soy Dios Yo soy su médico, yo le quito su dolor Y si me agarran los monos, yo no digo na' Hago mi tiempo y ya, yo no voy a chivatear Solo quiero ver tu sangre en mi cuchillo y ya La herida está abierta, ella se va a inyectar Yo se lo quiero flipear, dinero multiplicar Yo no tengo tiempo pa' esa mierda Déjame concentrar, voy pa' la calle mamá Ella por mí va a rezar, aunque ellos no creen Están llamando a mi teléfono, no para de vibrar Pues esta perra están llamando, solo quieren mañillar Déjame deshidratado, te sientes ya paniqueado Por la vaina que te ha dado, ya yo estoy motivado Tengo el cerebro malogrado, de tantas vainas que he pensado Humor entra en mi cuerpo, ya yo estoy inflamado Con tu coro está cachado, con tu coro está quemado Aquí somos rabia, pero vosotros no Tú toda sin gaquillo, mi bala te penetró Tu cuello se te cortó, tu boca se te partió Tu perra se te cingó, toda mi ganga le dio En Bajo Mundo somos perros, no tenemos compasión Sangre salpica en mi cara, no tenemos corazón Vivimos en un holograma, aquí todo el mundo está ciego Claro, el vaca está preso, pero no hablo En Bajo Mundo somos perros, no tenemos compasión Sangre salpica en mi cara, no tenemos corazón Vivimos en un holograma, aquí todo el mundo está ciego Claro, el vaca está preso, pero él no habló Uh, ajá, rabia Lin, tin, 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 tin Lin, tin, Lin, tin, tin, tin Lady, pasame el link Bajo el mundo imperio es lo más rúti y más corrúto Baja Rabia